Sonidero, 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 Sonidero Ahí en el sonidero, buscando su cumplión Ahí en el sonidero, alegrar el gesto Descarga sonidero, descarga tu cumplión Descarga sonidero, a una iluminación Ahí en el sonidero, viviendo su cumplión Ahí en el sonidero, alegrar el gesto Descarga sonidero, descarga tu cumplión Descarga sonidero, a una iluminación Enigma, preferencial Lo diferencia Sonidero Sonidero ¡Ay, ay, ay! Toca, toca, mi sonidero Toca, toca, este cumplión Toca, toca, mi sonidero Toca, toca, este cumplión Sonidero, sonidero 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 Sonidero